En nuestra región la distribución de combustible se ha visto realmente muy, muy afectada y eso está incidiendo en la producción de las empresas, en los niveles productivos. Porque al no tener combustible y tener tantos problemas en fluido eléctrico, eso impacta en la calidad de materia prima que podamos tener en las máquinas, la calidad del producto que podamos sacar. Porque al tener esos cortes eléctricos, la maquinaria de una industria sufre en gran valía. En lo que se refiere a la falta de combustible tenemos muchos problemas porque el diésel funciona para caldera, que daña los procesos productivos, funciona para el transporte, que nos da problemas para el transporte de materia prima, el transporte de producto terminado y una muy importante que es el transporte de personal. Con los grandes problemas de transporte público que hay, el personal tiene que venir en transporte privado, pero ahora con la falla de combustible hasta estos transportes privados están teniendo grandes problemas y eso poco a poco va a ir mermando la capacidad de mover la gente que vaya a las empresas y puede provocar inclusive hasta llegar a un cierre técnico por no poderse mover los trabajadores.